Bienvenidos a The Coconaví, yo soy Aby, el día de hoy les traigo este vídeo en el que vamos a estar regresando el mueble blanco que yo tenía entre el comedor y la sala a ese espacio Por ahí vieron que me había traído la lámpara para este espacio porque este mueble lo tenía en la estación de café y no quería que se quedara vacío este lugar Pero en la habitación me hace falta mucho la lámpara, allá la usamos a diario, siempre al despertar o en las noches o en las tardecitas Todo el tiempo está encendida la lámpara en la habitación, así que por eso la regresé para allá y este mueble me gusta mucho como se ve aquí Así que también por eso me lo traje, por ahí ahorita está medio vacío, me falta decoración, pero ya no le quiero colocar nada porque ya próximamente voy a decorar para otoño Por aquí les muestro que lo que estuve comprando fueron estos cubos o cajitas para organizar Si recuerdan en un vídeo pasado les dije que quería comprar cuatro para la parte de abajo del mueble Miren aquí primero voy a ver si queda de medida, la verdad es que solamente compré dos porque no sabía si se iban a dar o no con las medidas Quiero usar estas cajitas para guardar como cosas de aquí de la sala como los juegos de mesa o los cargadores Cosillas que de repente tenemos aquí en la sala y ya de esta manera tendrían un lugar Me gustaron las cajitas pero solamente había en color azul, yo hubiera querido como unas color café Sin embargo por aquí les muestro que compré ese tapetito de prichos Las cajitas también son de prichos y pues ya saben que tiene un precio de $21 pesos, $22 pesos Entonces la idea de este tapete es colocarlo en las cajitas por la parte de enfrente para que no se vean en color azul y como que no desentonen Además que el color del tapetito es un color muy neutral que se puede combinar Y me gusta, quiero que las cajas tengan como la apariencia de bambú Por aquí les muestro que las quiero medir, les digo que solamente voy a pegarlas por la parte pues como de atrás Porque vieron que enfrente tiene como una agarradera, entonces para no dañar esa parte las voy a pegar por la parte de atrás Aquí solamente les estoy mostrando, solo la parte que va a quedar por enfrente es la única que vamos a cubrir con el tapetito de bambú Porque nada más compré uno, la verdad es que no sabía que tan ancho venía y mi idea solamente es ponerla enfrente Por aquí lo estoy midiendo, como ven para arriba les sobra Ahorita fuera de cámara con silicón voy a pegar el tapetito de bambú y luego lo voy a recortar Pero aquí quiero más o menos que pues se den una idea, no es nada difícil En un principio yo tenía dudas de si se iba a ver mucho la parte de la caja, ya ven que es azul Como el tapetito tiene como rendijas, quería estar segura como que no fuera a verse mucho el azul de abajo Pero creo que queda bien, ahorita van a ver, miren, aquí ya pegué la primera caja Por aquí les comento, si ustedes van a hacer algo así, primero hay que asegurar muy bien la parte donde van a cortar La parte del otro lado, es decir, lo que nos restó para la otra caja Hay que pegarlo antes de cortar el tapetito porque si no lo pegamos se rompe y se zafan las varitas Entonces hay que como asegurar esa parte Esta es la segunda caja, esta no ha completado del todo, por ahí les muestro que esa orilla me quedó sin cubrir Y yo le puse dos pedacitos de lo que nos sobró de la parte de arriba Sin embargo, creo que mejor no se los hubiera puesto porque como la caja es azul, como que se pierde un poquito en el mueble Y no se ve como ese defecto Por ahí ignoren el fondo de la casa, de la toma Porque apenas andaba limpiando este día, este día fue en la mañana, yo me levanté así con ganas de hacer movimientos Y ya después todo lo que me resulta de suciedad, pues ya limpio y lavo todo De esta manera quedaría, espero que les guste Díganme en los comentarios si deba comprar otras dos cajitas o si lo dejo así Ahora lo siguiente que vamos a estar haciendo es cambiar esa chapa Esta es de la puerta de la cocina Por aquí les muestro que, si recuerdan, la estuve pintando cuando compré las puertas de las habitaciones Aquella vez solamente la había pintado provisionalmente Porque ya empezaba como a fallar, entonces yo ya había pensado en cambiarla Solo que ahora como ven, ya de plano ya no sirve Hace días se quedó cerrada la puerta y no la podíamos abrir Y mi esposo le estuvo quitando la parte que lleva ahí Como ven, está hueco Entonces, ahorita como tres días estuvimos así sin chapa Porque yo había encargado esta en Mercado Libre Les digo que cuando cambié las chapas del baño y la habitación de mi hija Yo ya había visto esta manija Pero en aquella ocasión no la pude encargar Pero ya la tenía vista para encargarla y colocarla en esa puerta Porque les digo que ya había notado como que de repente como que se atoraba Y por acá ven que ya la cambió mi esposo No les enfoqué el proceso porque él estuvo por ahí pues haciéndolo Y no quise interrumpirlo Pero de la parte de enfrente Ahí donde se atora por así decirlo Venía como, bueno la puerta estaba como más angosta Entonces mi esposo con el taladro La estuvo como perforando más Para que pudiera entrar esa parte A mí me gustó mucho la manija Porque como ven tiene una forma distinta a las de las habitaciones Y quería que se distinguiera la puerta principal de las de las habitaciones Después voy a encargar otra para la puerta de enfrente Por ahora solo compré esta porque ya no servía la otra Además me gusta mucho la combinación del dorado de la manija Con el color negro de la puerta Y bueno espero que les guste este video Nos vemos en el próximo Bye bye